bienvenidos a nuestra audiencia de almuerzo de negocios estamos en social media week santo domingo 2021 y en esta ocasión nos acompaña manuela villegas que es de la agencia sí señor de colombia y vamos a ver un temita que yo creo que va a ayudarnos a conocer un poco más en profundidad y que es justamente de lo que es experta su agencia que es el growth marketing que también va muy relacionado con el site scientific advertising en estos tiempos y sobre todo yo creo que con el relacionamiento de lo que es el e-commerce hay una necesidad de buscar conversión de las empresas y demás y sobre todo este momento que estábamos viviendo del digital que se están generando negocios tanto lo físico como lo digital pero de nuevo muy enfocado de las ventas qué relación tiene esto con el growth marketing nos puedes hablar un poquito de qué se trata esto y cómo puede ayudar a los negocios a conseguir ese crecimiento en alta manera el crecimiento exponencial que traduce el growth marketing que se ha buscado para un e-commerce para una empresa básica económica o para una empresa que esté desarrollando el modelo de negocio en internet qué es lo que busca el growth marketing entender cómo funciona su e-commerce y cómo hacerlo vender más yo no diría propias o sea no me está diciendo como absolutamente nada creativo ni me está diciendo un rock science qué es lo que pasa su e-commerce está desarrollado en e-commerce, en t-tex, en shopify, en magento, en magento, en magento, en unificio, en un código propio y cómo hace que ese código de programación cuelga a su favor y no lo desanque entonces ahí empieza a desarrollar una analítica de datos para el cliente con un conjunto de conversión y con un conjunto de clientes después de eso hace una atribución cuál es el mejor medio que me sirve para vender sobre ese medio la oposición, la devoción yo sólo me gasto el dinero en lo que es realmente rentable para mi compañía y el resto lo desarrollo para que mi posicionamiento del producto se amanece eso qué quiere decir indexo mi catálogo en google para que cuando yo busque tenis aparezcan mis tenis de primero o cuando busque diamanticos para la mano aparezcan tus diamanticos para la mano y aquí aparezcan tus códigos que salga wikipedia o que salga x sino que salga usted el cross marketing lo que busca es entonces que es el método de marketing donde funciona mejor sabiendo que todos los tipos de publicidad son buenos e invirtiendo el dinero bien hecho muy bien y ahora me imagino que con toda esta información que nos han dado debe haber personas y sobre todo empresas pequeñas que deben decir wow yo debe tener un sistema que fue fabricado por la universidad de la singularidad de la NASA con un departamento entero de inteligencia de negocios para yo poder trabajar con alguien como Manuela pero realmente desde qué tipo de datos se puede empezar a trabajar el growth market quiero decir no puedo hacer desde una empresa pequeña hasta una empresa grande que se necesita para decir que se necesita para decir ¿y en qué plataforma lo hace? lo hago en instagram y después en whatsapp eso no es una empresa gigantesca que es una empresa muy chica o un chico que está en su casa y que se levanta un día y dice voy a vender diamanticos para las manos porque hay un modelo de negociación ¿eso? es una empresa chica o una empresa grande tengo y en los tipos de vaso y voy a vender y en los tipos de vaso y voy a vender y a estos tipos de vaso y por la mitad que aquí está en nuestra plataforma que es como tex y lo que yo tengo es tu lado y lo que yo me voy a pasar a dar en manos y tu texto es lo primero que tiene que ver la foto del producto lo segundo es el título del proyecto y los terceros de la mitad es tu venta de texto y te va a acompañar y lo cuarto es ponerlo en nuestra plataforma y de ahí es pensar ¿yo cómo voy a hacer? para que tú pongas un día mantengo en la mano Y para que no pienses que eso solo es de niñas locas y de vernos, que pongan un diamantico en la mano, o de uno acá y demás. Ahí empieza el proceso de profesión. El proceso de profesión desde la data es entender cómo se veía con un trono, o a un trono más, y más, y más, para que no se vea con su rechazo, no se lo puede hacer. Entonces, el punto de partida es entender que hay una necesidad, o hasta creerla, partiendo de los datos que se van adquiriendo. Y en la charla que dice, te estabas hablando mucho de que se basa mucho en un proceso que es científico, que parte desde la investigación misma. Entonces, siempre nuestro aliado va a ser la información que tenga el negocio y también lo que tú puedas captar como agencia. Y lo que puedas ver del entorno, o sea, la lógica del entorno, la lógica de todo lo que se está viviendo acá. ¿Qué problema está pasando en este momento? ¿Cómo puedo analizar qué está pasando? ¿Cómo puedo crear una hipótesis sobre esto? ¿Cómo la puedo validar? ¿Cómo puedo concluir? Porque tú a veces, coge, vende, te vendí esto, y ya, se logró. Y, parce, cometí, le puse el diamantito. Se logró. Y después de ella, no me lo vuelve a comprar, ¿y yo qué hago? O sea, es que te llamo a ti, entonces necesito concluirlo, y después de concluirlo, tengo que pularlo el mío, para que te tenga algo, ¿no? Y después, para que lo utilice todos los días, como yo, y después de utilizarlo todos los días, ¿cómo hago que se ponga este diamantito? Y cómo creo una conducta de compra que sea socialmente responsable contigo, ¿no? Desde mis diamantitos. Y también se basa, entonces, en la economía de la recomendación, a decir, no solamente esa sola persona va a estar centrando, sino que el growth marketing trabaja para que otras personas puedan ir replicando esas cosas. Y cuando tú logras que tengas una conducta de uso para cualquier producto, sea un e-commerce, sea una tienda de baleros, sea una tienda de mascotas, sea una tienda de ropa, pues tú logras una conducta y ya él habitualmente va a comprar. Y ahí, ya tu negocio, el mensaje, porque no solo te vendí el diamante, sino que te crea una conducta de uso de esto, y tú y yo podemos crecer, tú como cliente, y tú como empresa. Y al principio de que empezamos la entrevista, mencionamos otro tema que va muy relacionado con growth marketing, que es el scientific advertising. ¿Con qué se come eso? Para que nos estemos bien sintiendo un poquito más. ¿Y cuál es el rol que tiene dentro del growth marketing? El scientific advertising no es lo que nos da, es un sustento teórico y se cayó la perra. Pero no importa. Se cayó porque se lo dejó hacer una vez. El scientific advertising no es lo que nos da, es un sustento teórico, es a las campañas comunicacionales que da el marketing digital. ¿Qué es lo que pasa? En ausencia del marketing digital por la documentación científica, pues nos tocó traernos un recurso de 1928 como un mago, y decir, tiene que haber sustento teórico. Tiene que haber documentación de procesos en marketing. Todos los procesos de una compañía gigante tienen que vivirlo marketing. Vamos a comerse en el sector advertising, súper sencillo. Todo lo que usted hace, lo documenta. Y esa documentación la hace el proceso científico, y mira, si funciona o no funciona. Lo que no funciona, lo desecha documentado, y lo que funciona, lo matroteca. Y eso, ustedes pensaban, pero eso es lógico. Pero eso no es lógico en el mundo real. Porque entonces, el presupuesto de publicidad es televisión, radio, prensa y digital. Siempre. Porque siempre ha sido así. Y siempre, entonces, ¿cómo? Siempre ha sido así. Pues pache, pero tienes que meter la plata, sí. No. Negar las cosas preestablecidas, parte del sector advertising. ¿Por qué? Porque la documentación te va a decir por dónde irte y por dónde irte. Cada producto tiene un mix de marketing. Cada acción tiene un mix de marketing totalmente diferente. Y cuando todo es totalmente diferente, tienes que documentar todo ese proceso. Y todo ese proceso tiene que quedar con la documentación. Y eso no es estático, ¿verdad? Va cambiando todo el comportamiento de las personas. Es decir... Es dinámico. Y tú tienes la documentación de hace tres años, del grupo objetivo, la de hace dos años, la de uno. Y puedes citar la investigación de hace dos años para poder emular un sistema nuevo. Les doy un ejemplo. En Colombia hay una paleta que se llama la paleta Drácula, que solo sale en Jalón. Y entonces uno tiene que citar el plan de medios y la comunicación del año pasado. Y no, no es necesariamente porque vaya a pasar lo que es. Tienes que revaluar todos los sistemas. Pero ya no, esto te va a decir. Y no, esto te va a decir. Y no, esto te va a decir. Claro, esto. Y no, esto te va a decir. Partiendo de la experimentación previa. La verdad que ha sido todo un placer, Manuela. Muchas gracias por acompañarnos. Y yo creo que nos quedó bastante claro, como tú dijiste en la charla, que el que decidió ser publicista porque no quería ver datos y matemáticas está bastante equivocado. Porque los retos de hoy día, y sobre todo basado en el comportamiento y en todos los datos que tenemos que levantar para llegar a las personas, y sobre todo con lo que nos comenta de crowd marketing, va muy de la mano con esas informaciones que necesitamos. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, gracias a la audiencia también. Gracias. Gracias.